no sabes qué hacer para día de la madre hoy te enseño una pequeña decoración en frutas empezamos para esto vamos a necesitar lo que es sandía y los cortadores en corazón también un tachito de plástico o un bol donde tú lo vas a hacer y también un poco de melón vamos a empezar cortando los molos de la sandía y cortando la sandía para poder sacar los corazones y lo vamos a ir cortando en corazones y cortamos y ahí ya tenemos cortados los corazones ahora lo vamos a poner en el bol ahí lo vamos metiendo estos detalles son fáciles de hacer ya que te ayuda bastante con los cortadores y ahí lo vamos a ir poniendo vamos a cortar más ya está ya está de acá podemos sacar los dos porque está muy grueso y lo vamos a hacer es completar con el corazón chiquito y lo metemos ahí donde falte donde falte si aún queda espacio y ya está el grosor y ya está el grosor que tú quieras puedes cortarlo no hay problema tú cortas delgado o grueso según el tachito que tú vas a utilizar ahora que vamos a hacer ya está yo cortamos los corazones ya entonces falta lo que es las letras para esto también vamos a utilizar los cortadores pero en letras y vamos a utilizar lo que es ya el melón muy importante aquí tenemos que medir este el grosor más o menos del cortador que tiene porque si nosotros cortamos muy grueso entonces no va a poder cortar bien la cortadora entonces hay que calcular más o menos una lámina capas así delgadas para poder sacar de ahí las letras yo lo estoy haciendo con melón pero ustedes pueden hacerlo con otras frutas si desean puede ser manzana kiwi lo que a usted le guste ya entonces ya acá tenemos pero antes espérate ahí suscríbete a mi canal para que no te pierda más videos ok ahora sí seguimos con el video estos son cortadores de plástico que los voy a utilizar aquí ahí está y ahora vamos a poner la dedicatoria que va a ir ahí en el detalle pues no aquí me dio con la justa ok está este exacto acá ya simplemente la empujamos para que vaya saliendo y vamos a ir poniendo ahí letra por letra ahí está ahí está pueden sacar con el dedo también se pueden ayudar con con algo para poderlo empujar o nada ahí está esto ya no es por ahí en ismele vamos a ver Ahí está. Ahí tenemos que dice feliz, acá vamos a sacar día, no sé cuándo está exacto o más delgado sale más rápido el corte. Ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos feliz día. Y vamos a sacar. Mamá, esto está un poquito grueso, entonces por eso les digo que calculen bien. Hay que sacarlo más delgadito. Ahí. Ahí. Una más. Ahí está. 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 Y seguimos. Esto de aquí lo vamos a poner por aquí. Ahí está. 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 también que es un poco chiquito pero lo puede hacer este con un tachito más grande y así te estará quedando como esto de aquí acá nada más te estoy dando un ejemplo para que veas o lo puedes hacer de colores no feliz día feliz con con kiwi de repente día con puede ser con mango piña y mamá con manzana entonces ya ahí se va a notar mucho más pero igual acá se nota se ve bien en esta ya está ahí está mejor y entonces así quedaría esta hermosa decoración si esto te ha gustado aquí abajo te estoy dejando un enlace para el acceso del curso para que puedas aprender más y también tenemos una master clase en vivo donde te compartiré el pack completo para esta ocasión así es que te veo adentro y si tienes alguna duda o consulta déjame en la cajita de comentarios te estaré respondiendo y aparte de esto lo que vamos a hacer es brochetas vamos a hacer brochetas ah 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 Gracias. 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 Un pedacito más con el cortado chiquito. Ahí está.